Este es un viaje al pasado, en este caso a 1973, que es el año de este malacate. Este es el kit completo, en teoría cuando lo compraban venía exactamente esto. El winch, malacate, cabrestante por un lado, en estas mismas condiciones que lo estamos viendo ahora, exactamente igual. El cable de acero, guía de rodillos, contactor manual, mecánico y gancho, con su respectivo perno. Esto era el kit. Y nos faltaría el manual de usuario, que lo tengo en PDF y lo voy a imprimir. Y también faltaría acá poner al lado el manual de usuario, que no sé si vendría en bolsita Cploc o no, porque no sé si en ese momento existía, si ya había sido inventada. Y los tornillos podríamos agregar, los tornillos que irían acá, que también están. Vamos a poner acá para que figuren en el video. Ahí están, tornillos también. Galvanizados en color plateado, igual que como vinieron en la época. Ahora los bulones suelen venir dorados, otros con sequitos plateados. Así que bueno, estoy tratando de hacer el trabajo mental, el ejercicio mental diría, de imaginarme que lo acabo de sacar de la caja, malacate recién comprado, y que estoy ambientado en el año 1973. Por supuesto que cuando hago así, me doy cuenta que no estoy en el año 1973. Porque este vehículo no existía en el 1973. Y tampoco este otro malacate. Pero el esfuerzo es así igual por imaginármelo. Este es 2017. Ahora, mirando para este lado, sí podemos imaginarnos que estamos en el año 1973. ¡Gracias!